Le tira Rolling, el pitcher reaccionó, le quedó cerca, consigue el out, termina de 1, 2 y 3, Andy Luis Pérez En 3 y 2, muy alta la cuarta ola, ubicado como sexto, le tira a Rolling, entre tercera y short, la ola pasó al izquierdo, ya no todo Jan Sué Aquí viene el disparo, siguen las bases llenas, marca la primera, Artemis Le tira a batazo al center field, se tiró y la ola picó y siguió Así que van a entrar como mínimo dos, allá la recogieron, viene el disparo al cortador Ya anotó por supuesto José Antonio Jiménez, de la tejera anotó también, 3 por 0 la pizarra 2 strikes, 2 bolas, tira, saca un fly a lo corto del right field, viene hacia delante, la ola picó Delante de Luis González, anotó Pacheco, viene el tiro a la goma y esperaron en home a Henry Yolente Le tira a Rolling, le metió la mano limpia y le quitó velocidad, ya no va a sacar a nadie Le tira a batazo por el mismo centro, la ola se metió en el jardín central Doblando por tercera balaguera, aquí viene el tiro, lo cortaron, el disparo va a ir a tercera Una más para Artemisa En primera quedó varón Le tira a Rolling por tercera, buena ola, fieldió Ayala Hay un auto en segunda y el otro en primera, doble play Pues termina la entrada Le tira a Rolling por segunda A Checo Le tira otro Rolling por segunda Oferpa a Checo El auto en primera Ya se puso de acuerdo con Hermindo Escobar Le tira, levanta un fly, la ola está en el center field, bien largo, le dio en el guante y picó Por lo menos de la tejera cómodamente, vamos a ver si entró también Henry Yolente, dos más Estamos ya cerrando el segundo tercio Le da bien hacia la zona del right center Viene el tiro del cortador, ni tiró Le llegó de pie con un triple Con la curva le pone el bate, le saca un flycito hacia la zona del jardín derecho La va cortando allá Luis González ahí empujada para Dayan De la línea hacia la zona del jardín derecho La pelota se va metiendo allá cerca del ángulo Tiene que apurarse Llegó quieto pero Le hace el swing, le saca Patazo hacia la zona del jardín derecho Fin de la historia Knockout Y la serie está una buena Bueno, no es mal que vengamos la respuesta al tiempo Clarito Clarito Bueno, termina el juego Devuelve el knockout, le echada además Para Andy Luis Pérez No, 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 no Gracias por ver el video.